...todo hecho, pero todavía hay que hacer. Hay que hacer máquinas más eficientes. Hay que hacer bollas que aprovechen la fuerza de las olas. Hay que hacer lomos de burro que iluminen ciudades. Hay que hacer más turismo alternativo. Hay que hacer valijas que te avisen que te olvidaste de algo. Hay que... ¡Ey, esperen! ¿Vamos de a uno? Había que hacer una pica que tenga la fuerza de los que hacen. Nueva Renault Alaskan, hecha para los que hacen. El Ford Territory es un SUV mediano del segmento C que en nuestro país se posiciona entre la Ecosport y la Kuga. Y desde su lanzamiento ha tenido muy buena aceptación en el mercado nacional. En Argentina se presentan dos versiones, denominadas SL y Titanium. Ambas equipadas con un motor turbo-nastero de 1.5 litros, cuatro cilindros y 16 válvulas, con 143 caballos de potencia y un torque de 225 Nm. Este impulsor dispone de distribución por cadena, lo que lo hace más económico en su mantenimiento y está asociado a una transmisión automática de variación continua CVT con ocho marchas programadas y opción de pasaje de cambio desde el selector. La tracción es delantera y dispone de dirección con asistencia eléctrica, frenos a disco en las cuatro ruedas y suspensión trasera independiente con sistema multibrazo. La versión entrada de gama viene de serie con llantas de 17 pulgadas, faro full LED, luces diurnas LED, barras de techo, climatizador automático con salida para plazas traseras, tapizados de asientos en cuero microperforados, volante de cuero multifunción, sensores de estacionamiento traseros, arranque sin llave, conectividad sin touch con pantalla multitáctil de 10 pulgadas, techo solar panorámico eléctrico, cámara de estacionamiento trasera, control de velocidad crucero y 6 airbags. La variante Titanium agrega espejos rebatibles electrónicamente, llantas de 18 pulgadas, techo pintado negro, cargador inalámbrico de smartphones, dirección con doble regulación, levantavidrios con one touch para las cuatro ventanas, sensores de estacionamiento delanteros, instrumental con pantalla color digital de 10 pulgadas y asistente Ford Copilot 360. Este sistema incluye alerta de precolisión frontal, asistente precolisión con frenado autónomo de emergencia, sistema de información de punto ciego, alerta de cambio de carril, control de velocidad crucero con fusión stop and go, cámara de estacionamiento 360 grados y sistema de estacionamiento asistido paralelo y perpendicular. En cuanto a las prestaciones dinámicas, alcanza una velocidad máxima de 180 kilómetros por hora, acelera de 0 a 100 kilómetros en 11.4 segundos y en nuestra prueba frenó de 100 a 0 kilómetros en 42.5 metros. Los consumos son aceptables. En circuito urbano es donde más penaliza, marcando una media de 11.8 litros cada 100 kilómetros, disponiendo además de un tanque de combustible de 52 litros. Ford trajo este vehículo a nuestro mercado para suplir la falta de un modelo del segmento de los medianos, al discontinuar el focus. Y en ese momento, desde la marca del óvalo afirmaron que estudiarían el desempeño comercial del Territory para analizar una posible producción del modelo en la planta de Pacheco, en la provincia de Buenos Aires, algo que al momento no volvió a mencionarse. ¡Gracias!